Y yo puedo comerte como a ti te gusta Si solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian Dior Vení Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la luna y si te dejas Verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla No hay más tiempo que perder, solo se va a dar lo que yo te voy a dar Yo te lo voy a dar lo que yo te voy a dar Gracias.